Milán no es tan solo la ciudad de la moda y el glamour Milán en noviembre también es el centro más importante del mundo de la moto Tú te preguntarás, ¿qué lugar es este? Estamos, yo diría que comenzando a vivir un momento memorable En la feria más importante de motos del mundo Me refiero a la feria de Milano Estamos en la puerta de entrada y en italiano se dice la fiera de Milano Y ahí se puede ver Aquí se reúnen prácticamente todas las marcas de motocicletas Del mundo y de otros lugares del universo Miren, vengan para acá Por ejemplo, tenemos una Naked que a mí me encantó el color, está preciosa A mí me encantó esta Suzuki Pero de Suzuki hay mucho, miren, vengan para acá Tenemos una negra que la encuentro maravillosa Como que el negro es color de una Naked, ¿no es cierto? ¿Qué opináis tú, Milton? ¿Que sí? Venga para acá Yo le voy a preguntar a ella, ¿cuál es la mejor moto del mundo? ¿Entiendes? ¿Español? Un poco ¿Cuál es la mejor moto del mundo? Esta Bien La M1800R La encuentro maravillosa de un diseño increíble La miré por todos lados Además que es súper choro Porque esta cuestión empieza a dar vuelta Y tú puedes ver la moto desde todas las perspectivas Motor de cuatro tiempos Cilindrada 1783 Potencia 125 vallos Que es bastante Pesa 347 kilos Y el color es maravilloso Quiero hablar Con Antonio Sobre la guinda, la torta De Suzuki ¿Qué cambio Grandes tiene esta moto? Bueno, esta es una moto completamente nueva Tiene muchísimos cambios No tiene nada que ver con la bistro anterior Suzuki se demoró varios años en sacarla Porque viene con mucha tecnología ABS, control de tracción Todo, digamos La electrónica nueva que traen las motos Además que el diseño está espectacular ¿Tiene adelante Ario 19 y atrás Ario 17? Así es Igual que la anterior Igual que la anterior Y me imagino que van a venir todos los accesorios Porque cubre, cárcel ¿Cuándo va a estar este modelo en Chile? Mira, a Europa Este modelo llega la primera semana de enero Ya Y nosotros esperamos que A fines de marzo Mitad de abril Debiéramos tenerla en Santiago Apenas tengamos la confirmación de fecha y precio Les vamos a avisar para que estén a reservar A todos los fanáticos de Suzuki Así es Así es Ya saben Feria Milán Aquí estamos Bueno Amigas y amigos de Mototemático Desde acá Desde Milán Sobre esta maravillosa Beast 2000 Esta moto está exquisita Se la recomiendo Chao Esta moto está Sounds Es Esta moto está exquisita El Versículo